El último de la convocatoria es el presentaros, como os tuvisteis el otro día y os presentamos a dos fichajes, ya sabéis que teníamos a 14 jugadores remogados del año pasado, porque la arte de los rusos en el equipo está hecho del año pasado, el otro día presentamos a David Soto y a Diego Arroyo, central, fulgo y extremo, delantero, quien quiera, y ahora vamos a presentaros a cuatro, realmente han podido venir tres jugadores, en el cuarto de la reunión, pero está de vacaciones, bueno, os voy a decir quiénes son, os voy a presentar, aquí empezando por la izquierda está Álvaro Navarro, luego tenemos a Julen Arellano y a Óscar López, por el torcero. Álvaro Navarro es un chico que ya lo conocíamos de cuando estuvo hace un par de años, o tres, en la Peña Sport, que es un 23, al igual que Julen y al igual que Óscar, pero usted es un 23, pero vamos, un 23 de los de jugar, que digo yo, no son jugadores que traerlo, digamos, por hacer control, porque ya no fichamos a nadie por hacer más. Y Álvaro ha estado dos años en Estados Unidos jugando, sé que ha hecho miembros a la miembros por ahí, ya tiene un cemes también de meterse en el mundo profesional en Estados Unidos, pero al final ha decidido venir aquí y se dio esa circunstancia, y su puesto es jugar por el segundo delantero, ambas mandas, normalmente ambas de derecha más, ¿no? Sí. Y bueno, y luego tenemos aquí a Julen Arellano, este lo conoceréis más seguramente, las Rizas, un chico en su momento de año muy famoso, con sus fichajes en Barcelona, en el partido de izquierdo, de que reparen el Tudorario. Y luego a mi derecha, está Óscar Prope, es un fichaje que hemos hecho hoy, es una cesión, es un portero que viene del Huesca, es una cesión que nos hace el Huesca, el año pasado estuvo jugando en Ayagostera, y bueno, pues se ha visto, es que vendieron hasta el final nuestro portero del año pasado, uno de nuestros porteros del año pasado, va a fichar por Rayo Vallecano, y bueno, necesitamos un portero y hemos tenido una gran ocasión, pues un jugador que viene de un equipo de primera división, y que bueno, pues le pondrá las cosas difíciles a mí por favor. Y luego falta el cuarto, que es el delantero centro, Toni Gavarre, un jugador creo que un jugador de 27 años, 28 me dicen ahí, bueno, pero 28, un jugador ya experimentado delante del centro, que salió en el sitio de la Muleva, un chico de Huesca también, jugó en el libro dos años, con cifras para segunda vez bastante buenas, doce goles, un año, un nueve creo que otro, nueve o diez otro, el año pasado en Ayagostera teniendo bastante desgracia a Óscar Rosa, el pueblo estuvo ahí, 26, pero el equipo la verdad es que al final descendió, pero creo que además lleva mucho mejor el campo nuestro y los campos de aquí que en el sitio donde está, y está todo cerrado. Con eso hacemos 20 jugadores, quedando fichas, unas 23, las guardamos en principio, podemos quedarnos con unos 20, pero veremos ocasiones, pero las ocasiones eran ya a nivel de sesiones o cosas así que vengan, porque el pastel ya está todo cerrado. Pero siempre puede haber algo. En principio, quedamos con unos 20 y ahora vosotros haced las preguntas que queráis, ya lo he presentado. Yo aprovechando que has dicho que la plantilla está más o menos cerrada, quería preguntarle a Íñigo a ver si cumple las expectativas que tenías, ¿te falta algo o echas de menos algo en la plantilla? No, estuvimos hablando que había una posibilidad de ir a 10, hablando también con Segura de si va a poder haber con el defensor juvenil la opción de tener algo a lo que echar mano, van a venir 6 chicos a hacer la pretemporada. Entonces, yo estoy encantado, a lugar de años pasado, lo que hemos hecho es fichar nombres y un poco lo que queríamos, tanto Íñigo y como yo, yo estoy muy contento y muy ilusionado. Y el otro día me he preguntado otra vez con la historia extra de los grupos y tal, que hay tres, que es súper competitivo, que no sé qué. Yo creo que tuvieran un juego con madrileños, vallegos, asturianos, vascos y creo que hemos dado verdad a todo el mundo y seguro que este año vamos a dar verdad a lo que nos echen. y yo vuelvo a estar encantado, porque tengo básicamente lo que queríamos y entonces, pues, antes de empezar ya me estoy quitando una excusa, si no es por el bomba. Pero es lo que... Bueno, y antes de empezar por los jugadores, nos faltaba barrera por renovar la renovación al final? No, ya no, no es que no hay cabida ya. No, no, no. Y además con el fichaje de Julen también, que es un poco de las características más, esto pues no. Bueno, después de ir a 5 de julio, una plantilla cerrada, debe ser rey porque... Sí, es la primera que me voy de vacaciones. Bueno, 18 años en todo el año, pero haciendo, entre comillas, de director deportivo, entre comillas, llevo 12 años así, nunca jamás me había ido tan feliz, me voy el día 12 de vacaciones, el día 13, y ya está todo hecho. Entonces, ha sido una... Hombre, partiendo de una base de tener 14 jugadores renovados, la verdad es que no está tan complicado, pero la verdad es que ha salido rodado. En el tema del delantero de los fichos es muy complicado. También hemos tenido mucha suerte con el tema de lo que veis aquí, porque encontrar, por el cambio un chico que viene de Estados Unidos con un nivel muy alto y de pronto viene aquí Navarro, de Pamplona y de los tías que nos dan a nosotros, pues es una suerte, porque va a competir mucho. Y Yule, un chico que lo que va a hacer aquí es reivindicarse en el fútbol porque lo que tiene, lo tiene y eso no se lo quita nadie. Y el ciudadano hoy en día es un equipo de Ampolín, espero que no sea también para Oscar, porque lo que queremos realmente en la portería es competencia, no queremos simplemente... Sé que Oscar, alguien lo sabe, al que viene es complicado. Y por lo menos aquí la cuestión es que crezca también como portero y que le da también al Huesca. Esto nos viene bien muchas veces que, claro tú, los equipos que han jugado con otros en segunda vez, con los cuales tenemos muy buena relación, en el caso del Leganés, del Eibar, del Alaves y del Huesca, que estaban con nosotros hace cuatro, están en primera división, no en segunda, están en primera. Entonces eso nos lleva a tener muy buenas relaciones y siempre nos llaman y somos un equipo apetecible porque de aquí han salido jugadores que se han reivindicado y ojalá, ojalá de aquí, el año que viene Álvaro, Adulén o Óscar de... Y luego el fichar a un jugador como Toni Álvaro y un delantero que están complicadísimos los delanteros en segunda vez. Un delantero que mete más de 10 goles o va a segunda A o va a un equipo fuerte de segunda B o se va al extranjero, porque últimamente todos los que meten más de algo se van al extranjero. Entonces está esquirmado eso. Entonces en cuanto a una persona como Toni aquí ha habido un punto de suerte. Bueno, yo, como ha dicho muy bien el Messi, yo vengo a competir y sobre todo a ayudar al equipo. Yo vengo a ganar mi puesto. Sé que no es fácil, pero vengo a por ello y sobre todo a ayudar al equipo. A ayudarlo y la vez más tengo para todos. Yo vengo sobre todo con una ilusión muy grande de volver a encontrar unas acciones muy buenas como no sé que puedo llegar a dar. Ha sido unos años un poco difíciles de los últimos, pero bueno, estoy convencido de que consiguiendo sacar una versión muy buena de mí, podría llegar también bastante al equipo y es con la calidad que vengo. Pues yo también vengo con unas ganas tremendas de empezar, con una ilusión muy grande y puedo competir en esta ocasión por ganar mi puesto y ayudarle al equipo lo que sea. Álvaro, vienes del Night of Flyers, ¿no? Sí. Pero creo recordar. Si tuvieras que comparar aunque son todas obiosas, ¿en qué nivel crees que te hubiera esa división décima del fútbol universitario con respecto a España? Es difícil de comparar, pero yo creo que es igual nivel de segunda B, igual es más físico, pero es menos táctico. No sé cómo aplicarte las posiciones en el campo varían un montón, los entrenadores tampoco dicen cómo tienes que jugar, además tú juegas ahí, como son todos súper físicos. Entonces, nivel físico está la otra vez de segunda B, pero nivel táctico igual, eso sí que baja un poco. ¿Y técnico también? Técnico hay de todo, porque hay un montón de jugadores europeos también. Entonces, los americanos sí que bajan un poco, son todos fuerza, pero los europeos aquí tienen bastante calidad. Entonces, por hoy en día. Bueno. Bueno, Julen, para ti. Después del bagaje que tienes en grandes equipos españoles, como el FC Barcelona, el Álex y Bilbao, el Osasuna, pues uno no puede decir cualquiera con la edad que tienes, ¿eh? ¿Qué es lo que te ha inundido a venir a tu verano y qué es lo que, qué bocas quieres caer? Bueno, lo que menos me importa ahora mismo es callar ninguna boca, sino lo que quiero, lo que más sobrevivir aquí ha sido lo primero, pues la charla que tuve con el niño y con el CSI. Y a partir de ahí vi que sí que es verdad que llevo unos años complicados y he tenido la convicción de que estando cerca de casa es un apoyo muy fuerte para mí y encontrar una estabilidad también buena en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos. Y a partir de ahí iré creciendo otra vez, volveré a encontrar sensaciones y creo que es una apuesta a nivel individual buena. Y a partir de ahí, pues, bueno, en un club como el Tudelano, que es un equipo que está súper consolidado en segunda vez, tiene mucho nombre, pues, hace muchísima división hasta la vida. Muchas gracias. Luego partidos, ya os lo dije el otro día, si queréis, creo que bajamos 17, 18, 17. Contra el Ibar, de primera división. El 21 al final. El 21 jugamos aquí en Tudela contra el Zaragoza. El 28 vamos a la ciudad deportiva de Zaragoza, a jugar contra Zaragoza B. El 3 jugamos, 3 de agosto, jugamos en Fustiana contra la Real Unión. El 8 jugamos en Calahorra, contra Calahorra. El 11 jugamos aquí contra el Iguality. Y luego hay pendientes, según cuando empiece la temporada. Si empieza el 19 o el 27. El 21 jugamos en el día 15 contra la zona. Se lo debemos de alguna forma por el fichaje de Abisoto. Me hable con la iniciativa del presidente. Y si lo empezamos el 26. El día 4 viene aquí el Huesca del Eibar. O sea, hacemos un partido sábado día 4. Que es primera semana de agosto. Todo el mundo después de fiestas. Estas vacaciones esperemos que ese día la gente de Eibar. Porque es un partido de primera división. Un partido que ha organizado el Eibar. Que nos llaman por las relaciones estas que tenemos. Y me llamo hoy Jesús. ¿Qué te parece? Que es más de un partido fuera de Eibar y así cerca. Con el Huesca. Y bueno, el día 4 se anunciará. Porque no lo han anunciado ellos. Que los carteles son los de ellos. Que nos mandan a ellos los carteles. Y se anunciará. El gran partido, además. El Eibar ha extendido el Huesca. Y el Eibar, por esto, yo creo que es un partido muy bonito de verdad. El cuerpo técnico ha sido igual que el del año pasado. Nigo es el entrenador. Nigo Rosas es el segundo. Héctor La Santa sigue de fisio. José es el primero. Y luego va a venir, como entrenador de portero, va a venir Camerún. Conocido en tu vida como Camerún. José. José de Azaén. José de Azaén. Camerún. ¿Se ven con algún fisio más a la alumina? El tema de las relaciones con la universidad. Venimos. Solo vamos a estudiar eso. Estamos en ello. Teniendo aquí una cátedra de fisio aquí en Tudela, pues está claro que hay que intentar la resalida también a eso, ¿no? A ver si podemos hacer un convenio que venga a echar de la mano. A ver, cuando podáis miráis un poco por aquí. Hasta el horario del terreno al sur. Por qué tal ahora que estamos detrindo. De la entrada allí? No, no, no.